Era la primera marcha en México y nos dimos cita en el Monumento de los Niños Héroes en Chapultepec. Pensábamos que iba a haber mucha gente porque pues era el grito de liberación, ¿no? Y para nuestra sorpresa, pues el miedo era mucho y ni siquiera la gente que participaba en las asambleas de organización estaba ahí. Ya que salimos de Chapultepec y nos bajamos de la banqueta para agarrar la calle de Reforma por primera vez en la historia de México, empezamos las consignas y entonces el grito de no hay libertad política, si no hay libertad sexual, nos fuimos despojando del miedo. Yo era una joven de 19 años que no entendía, por ejemplo, por qué teníamos que vivir. De la manera en que vivíamos. En el 78 la palabra lesbiana no se podía ni pronunciar. No había oportunidad de trabajo, de la escuela se se enteraban, ibas para afuera. Te exhibían con tu familia, entonces estabas fuera de las oportunidades que una sociedad te pudiera ofrecer. O sea, cuando todavía dicen a estas alturas que en el 2018 ya vivimos todo esto, que van a someter a consulta nuestros derechos. Así que hay un eslogan que dice, que vuelvo otra vez a mi clóset, ni loca. La gente lo dice con mucha facilidad, de alegría, de felicidad, de ser quien uno es. Entonces, pues eso es lo que yo deparo para 2018 y lo que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!